Hola camas youtubers, bienvenidos a nuestro canal de channel iPhone En este corto video les enseñaremos como realizar videos o tomar o hacer un video Utilizando el flash Esto es muy útil en el caso de que estemos de pronto en un recinto con mucha oscuridad Y quisiéramos hacer un video en el cual se vean las cosas mas nítidas Utilizando también la ayuda del flash para tomar nuestro video Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aquí abajito Donde dice suscribirte, subscribe Y de esa manera pueden seguir nuestros videos y dejanos preguntas, comentarios o sugerencias Para activar el flash, para filmar un video es muy sencillo Simplemente ingresamos aquí a la cámara Recordemos que normalmente el de pronto va a estar aquí donde dice foto Aquí donde dice foto es donde tomamos fotos Pero aquí donde dice video si lo movemos a la izquierda una vez Es donde podemos realizar videos Y normalmente acá arriba tiene el indicador de flash Normalmente está en automático Si está en automático Lo más seguro es que de pronto si necesitamos utilizar el flash No lo active porque de pronto la cámara Pensará que no se requiera Pero por alguna necesidad propia Nosotros necesitamos hacer un video con mucha más luz Pues simplemente le damos clic nuevamente acá arriba Donde dice automático O donde diga sí o no Y le damos sí De esta manera obligamos a que se encienda el flash Como podrán ver ustedes en el fondo Inmediatamente se encendió el flash Vamos a hacer una prueba Vamos a dejarlo en automático Aquí está en automático Y el flash está apagado No pueden ver ustedes al fondo el brillo Si yo inicio a hacer un video Podrán ver que Vamos a ver Creo que no activo el flash Vamos a detenerlo Vamos a detenerlo aquí Y vamos a ponerlo en sí Vamos a darle sí Como podrán ver Ahorita hay una luz en el frente Ese es el flash de la cámara Vamos a darle video Y en este caso Ya tenemos un video Con mucho más luz En el caso de que lo requiramos Así que lo ideal pues es Mantenerlo de pronto en automático Y si ustedes ven que necesitan Más luz en algún lugar Pues simplemente lo cambian de automático Así Como les enseñé anteriormente Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal De dar sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias